Por esta razón. Bueno, eres un nuevo pego. No, ma, es cierto. No sé. Puerto Mochila. El 8 de diciembre de 1982 se nombra Cachipay municipio y en 1991 se ratifica por la constitución política. Empezamos a llamarnos Cachipay porque antes nos llamábamos Puerto Mochila. Puerto Mochila se dio teniendo en cuenta que anteriormente para la vía haciendo mesitas, pues se tenía una pequeña caseta o tienda en donde se vendían mochilas tejidas por las artesanas principales del municipio de Cachipay con Dinamarca. Eso era un descansadero de campesinos que querían llevar sus productos que sacaban de las pintas a la sábana de Bogotá. Debido a esto, pues digamos que se generó el nombre de Puerto Mochila y ya cuando fuimos declarados como municipios, pues estamos desde entonces como Cachipay con Dinamarca. El 8 de diciembre de este año el municipio cumple 39 años de ser un municipio oficial. El territorio de Cachipay en la época prehispánica antes de la conquista estuvo habitado por la tribu de los anolaimas indígenas panches de la familia caribe. Muchos años después de la conquista, en 1910, se comenzó a construir la línea férrea de Faca a Girardot y se ubicó acá en el casco urbano de Cachipay una estación. Trece años después, en 1923, por ordenanza departamental, se comenzó a llamar Inspección de Cachipay, perteneciente al municipio de Anolay. ¡Vamos a vivir! ¿Qué significa? No sé qué significa. ¡Vamos a morir! Cachipay nace de uno de los frutos que tenemos aquí en el municipio. Bueno, hace muchos años. Es una palma. Cachipay era el nombre de algún indígena de los pueblos panches. Palabra Cachipay viene de, más o menos, de la lengua macrochipcha y es desde la parte del corozo, el chontaduro y desde ahí conocemos nosotros el tema de Cachipay. ¿Para qué o qué? Cachipa. Yo cachipaente por ahí. Cachiporra. Cachipayunos. 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 Cachipayunos y cachipayunos. 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 Cachipayunos a mucho honor. Rojo pasión. De las batallas, yo creo, no sé. La bandera del municipio de Cachipay se compone por rojo, blanco, verde y la estrella amarilla. El rojo, la sangre que derramaron los indios panches por nuestro territorio. El blanco simboliza la paz de nuestro territorio. El verde, la belleza de nuestro campo, la fertilidad de la tierra. Y el color amarillo de la estrella representa nuestra riqueza cultural y artística de nuestro municipio. Bueno, llegué a uno de los municipios jóvenes de Cachipay, esto es Cachipay, la tierra de ensueños, de luz, de amores y además de mucha tradición cafetera. Esto es el parche Cundinamarca. Bienvenidos a Cachipay, Cundinamarca. Eso es de un bambuco o algo así. La frase del himno de Cachipay con la que comienza, que es Cachipay, tierra de ensueños, de luz y de amores. Cachipay, la tierra de ensueños, de luz y de amores. Es la letra del pasillo Cachipay, así se llama. De la autoría del bogotano y pianista Emilio Morillo Chapul. El melgar de los bogotanos. Pues es que es la guatila, pero no he probado la limonada de guatila. Canadá, Japón, China, Dubái. Cachipay.